Bueno, buen día a todos los presentes, a todos los medios, televidentes, usuarios de redes sociales y por supuesto al bloque de todos por el acompañamiento de la ordenanza de emergencia ambiental y el acompañamiento que han tenido en este mes de trabajo conjunto. Bueno, es de público conocimiento la problemática que está sufriendo el pueblo, una problemática no nueva porque verano a verano vemos que los dolores persisten, pero sí queremos dejar algunas cosas en claro porque vemos algunas confusiones en los vecinos y los reclamos del vecino están bien porque los reclamos tienen que hacerlo en el municipio, nosotros somos responsables de una parte, estamos acostumbrados a poner la cara, hemos puesto la cara en situaciones mucho más complejas que esta, me acuerdo de las inundaciones, me acuerdo, no sé si hago bien o mal en nombrarlo, pero cuando le pegaron un tiro a Roberto Capaldi, un vecino, un amigo, un vecino de Salto y fuimos al hospital y para nosotros poner la cara es un valor y estar donde el vecino reclama, me parece que es que estamos para eso. Pero también, también es importante dejar en claro qué es lo que está pasando con este tema de los dolores, despejar algunas dudas y lo que el municipio durante estos cuatro años hizo, que, permiso, acá hay un grabador, les voy a poner a disposición, acá están el 100% de las actas que durante los últimos cuatro años el municipio ha hecho con respecto a los dolores y al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? El municipio, mediante un trabajo coordinado de juzgado de faltas, control urbano, bromatología, Secretaría de Seguridad y Dirección de Medio Ambientes, en conducción, por supuesto, del Intendente Municipal, ha labrado actas en permanente, ha labrado actas mensuales y las actas que labra el municipio las ha llevado siempre al OPDES. El OPDES es el organismo ambiental que nosotros necesitamos que venga para que nos dé una respuesta. El municipio hace una parte del trabajo y voy a insistir, se la dejamos a disposición, esto es una copia, los medios se la pueden llevar, la pueden tener, la pueden leer, la pueden publicar, porque no hay absolutamente nada que ocultar, sino por el contrario, hay un trabajo muy grande hecho por el municipio, y no solamente de los funcionarios, hay un trabajo muy grande de empleados, de administrativos, de abogados, de todo el staff municipal, y que no ha tenido eco. No ha tenido eco en cuatro años en el OPDES, ni ha tenido eco en la justicia, porque la justicia cobra multas, y las multas por ahí son importantes. Nosotros no necesitamos recaudar plata, nosotros lo que necesitamos es que le hagan un plan de trabajo a las empresas que están incumpliendo, o que están generando olores, o que no están con la inversión suficiente, un plan de trabajo a meses o años, para que puedan hacer la inversión. Pero eso sí o sí lo tiene que hacer el OPDES. Imagínense, el municipio de Salto, para ser explicativo, para ser didáctico, el municipio de Salto tiene competencia frente al espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que los afluentes que larga alguna de las empresas, sí los puede tomar. Lo que no puede hacer el municipio de Salto es meterse, ingresar adentro de la empresa, y tomar contratación de lo que hace adentro de la empresa, a excepción de que la empresa lo permita, o a excepción de que haya un orden de allanamiento. Que la justicia nos hizo eco, nunca con esto. Le reclamamos durante cuatro años a las autoridades del OPDES, en manos de la gobernadora Vidal, lo vamos a seguir haciendo, en manos del gobernador Kicillof, con la prudencia del caso. El gobernador Kicillof está hace un mes. Ya tomamos contacto con la nueva autoridad del OPDES, y le dijimos cuál es la situación, que durante cuatro años no tuvimos eco, si necesitamos que venga el OPDES, no digamos, sabemos que el cúmulo de trabajo que tienen es muchísimo, no digamos que vengan todos los días, ni que vengan todas las semanas, pero sí que hagan una intervención adentro de cada una de las empresas, y nos den alguna solución. Porque si el municipio hace las actas, si el municipio se mueve, si el juzgado de falta, bromatología, control urbano, el intendente, y un montón de agentes municipales, y están las pruebas acá, porque las actas se elevan, y el OPDES no da respuestas, y la justicia decide cobrar multa, a nosotros las multas no nos sirven. Y creo que a las empresas tampoco, ya ahora termino y arrancamos con la pregunta, y creo que a las empresas tampoco, nosotros como vecinos, porque acá hay una realidad, está bien que nos reclamen a nosotros, porque nosotros estamos para eso, nosotros estamos para dar respuestas, pero también estamos para decir la verdad, porque yo soy nacido acá, todo lo que estamos acá, bueno, menos Carolina, que ahora la voy a presentar a los que me acompañan. Yo soy nacido acá, tengo a mi suegra acá, a mi mamá acá, a mi papá acá, que circunstancialmente es el intendente, mañana habrá otro, mi pareja está acá, tomamos mate en el balcón con mi pareja, y el olor lo sentimos todos. Los que están acá tienen todos hijos, los mismos periodistas, y el olor nos molesta a todos, porque el olor, verano a verano va a ser peor, si el OPDES no viene, hacen la investigación correspondiente, y nos dicen de dónde viene el olor, que todos intuimos de dónde viene, según de dónde venga el viento, pero no es una cuestión de intuición, es una cuestión de que hagan un trabajo serio, de que se tome el trabajo que hace el municipio, y todas las actas que hemos labrado, que la tomen seriamente, que vengan y hagan un proceso de inversión, porque los reclamos son válidos, pero los reclamos de la ciudadanía, está bien que nos hagan a nosotros, pero tienen que estar bien direccionados, porque el municipio tiene la mejor de las intenciones, porque acá hay una realidad, porque nosotros estamos hoy, nos toca estar hoy circunstancialmente porque nos votó la gente, nos votaron los vecinos, y por eso estamos acá para poner la cara, como hemos puesto la cara siempre. Pero también para decir la verdad, porque si el OPDES no hace nada, a nosotros nos dejan sin herramientas.